¿Estás listo? Mira, 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 mira El comandante nodriza de esta nave ¡Chau! ¡Qué chulo! ¡Pero, Pancry! ¿Qué? ¡Que necesito espacio! ¡Fuera! Pero si ya estamos en el espacio Hola chicos y chicas... No, ya, pues Hola chicos y chicas Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo Y estamos aquí en Galaxia España ¿Qué tal, guía? ¿Cómo estás? ¿Qué es, amiga? Vamos a empezar nerviosa, Willy, nerviosa Willy Vamos a empezar una serie Maravilla, Willy, estoy nerviosa Y por si alguien nos lo pilla, estamos Compañero En el espacio, vale, bueno, esto es supuestamente Vivo en una galaxia Entonces, bueno, en fin Es que Galaxia Paña mola más que Espacio Paña, ¿no? Sí, Galaxia Es nuestro mundo Nuestro universo Nuestra galaxia Perfecto Y pues nada, hay un montón de islas Un montón de retos Y pues eso es para poder salir Es que hay muchas cosas ahí A ver Y la luz Se hizo la luz Hay un montón de retos Que me imagino que lo pondré en la descripción No sé si lo podemos hacer Bueno, estamos aquí para eso Y uno de ellos Y uno de ellos era, por ejemplo Pues encender todas las luces Que haya en el mapa Y creo que son estos tres, ¿no? O no lo sé Sí, en esta isla sí, por el momento Pero ¿cómo llegamos a otra isla? ¿Aquí te tiras? Eh, pues... Espérate Espérate, espérate No me han dado ningún... Ningún pico ni nada No, no Ah, no, pero si puede... Pregaña, por favor ¿Qué? Se puede saltar, ¿eh? ¿Dónde? Sí Vale Hola Ah, sí, pero desde aquí también se puede saltar Oh, vaya ¿Qué haces? Oh, vaya, vaya, amiga Cuidado Pero, ¿qué te ha pasado? Amiga Que soy un astronauta No una nave de autista Yo no vuelo Vale Ahora, muy bien Ahora caigo al vacío sin fin Pues hazte TP, amiga Hazte TP, ¿vale? Eso está TP Ve, Pancry No sé por qué has querido hacer esta serie contigo No sé por qué has querido hacer esta serie contigo No sé por qué has querido Ufa Te quiero, amiga Toma a mí ¿Cómo que te tomes? Toma ¿Qué cofre? ¿Eh? ¿Ha encontrado un cofre? Toma, 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 toma Un piquito no, toma Toma, toma, pa' ti el pico No sé si nunca entenderás ese chiste, niña Sí, lo he entendido, sí, sí Sí, no, pero la primera vez que te lo hice te costó ¿Pero para qué necesitas eso? Si ahí llega No, pero... Mira, aquí he descubierto un cofre, ¿lo ves? Eh, posición de salto Opa Opa, opa Salto elevado Creo que uno de los retos también Eh, ¿qué? ¿Vacío? Eh Cuidado, cuidado, pancreas Que se te va de las manos Que se te va Se me va, se me va Esto es todo descontrolado Pero niña puede, puede... Niña, niña que no No quiero perder esto Niña, 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 niña Niña, salveme Niña senpai Niña Me muero, niña Niña, me he caído Me he caído Uff He perdido el pico y las zetas Eh, puta Esa es, niña Esa es Mira, son daemons Me vas a observar morir Qué cruel Eh, yo, yo hubiera hecho algo, en verdad Bueno, no Había mentirte Pero, eh, ¿cómo bajamos ahora? Eh, pues Eh, espérate No, no me digas que has perdido el pico A ver Niña, no me digas que has perdido el pico, por favor Sí, sí he perdido el pico ¿En serio? Sí Eh Te dije que lo cogieras No me hicisteis caso No, ahí tienes razón, niña Espérate, pero yo creo Creo que voy a hacer un salto de fe No, no lleno Yo creo que podemos llegar al siguiente Y bueno, si luego necesitamos el pico Pues ya lo diremos en los comentarios Y si quieren, pues nos sacamos el pico de oro Del creativo Pero al principio, pues no No, no, no Hay que ser legales Niña, no podemos utilizar creativo En el primer episodio No, por eso Por eso que nos preguntamos Y que ellos decidan Hijo mío Porque ves tan lento Yo le doy, yo le doy Tú le da, tú le da Tú agarra esas cosas Mira, ahora mismo los lepismas esos pasan de ti Sí, sí, sí Ya ves Me han tirado como siete o cuatro veces Están chetaos Están fideados Los lepismas No me dirás Pobres hijos Mira, ya de paso Agarra los champiñones No, es que te voy a agarrar yo champiñones Ahí está ¿Cuánto matas? Diez No puedo que he pillado Para que vaya dándole Está chachi, está chachi ¿Cuánto? Sigo con esto Sigo con esto Sigo con esto Vale, vale, vale Soy la negra de la serie Vale, chicos Aquí yo La que trabaja soy yo Es que como eres de África Ja, 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 ja Este, 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 este Que gracioso soy Pancry El humor El humor ¿Cuál? Bueno, pero mira Ahí está la tierra Hacete Bueno, y me vuelvo a caer Es que cada vez que aparezco ¿Y por qué no haces un Spawn Point, mía? Porque, no sé Set Spawn Point Spawn Point Madre mía ¿Cómo es? Spawn Point En plan, así Ya está Vale, ahí está Mira, mira, mira Tiene ahí al lado A la derecha, mía Detrás, detrás, detrás Ahí tienes Tierra Que tienes tierra La tierra que habías traído antes Ahí está Flama Vale, ven para acá ¿Tú ya has continuado? No, necesito unas pocas Ahí está ¿Estás? Aquí estoy Pero si aquí se llega Salta, campeón A ver Ah, pues sí Sí que se llega Jeje Jeje Hola Oye, una cosa Y si hacemos lo del Keep Inventory Truth Salta Espérate, espérate Mira, como lo clave en la primera Es porque me lo merezco Pues va a ser que no Espera, espera, espera Salta Espera, un segundo, un segundo Uy, casi Voy Ya me están mirando todos los esqueletos ¿Y qué pasa? ¿Tienes miedo de esqueletos? ¿No? ¿Tienes miedo a los esqueletos? Diviértete con ellos ¿Puedes venir? ¿Eh, amiga? Sí, adiós Cuidado que no hay mapa Cuidado que no hay mapa Cuidado que no hay mapa Vale, vale, vale Te protegeré Te protegeré Protégeme, senpai Aunque tenga que morir Aunque tenga que morir No, no, no Yo te invito a ir Ufa Ufa, chicos Que estoy a medio corazón Esto ya estoy a medio corazón Esto no es ni medio normal ¡Hala! Fuera Pero ya No es ni medio normal Porque estás a medio corazón ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Por qué? Porque pensaba tirarte Pero no puedo ¡Ja, ja! ¡Vaya, eh! Ya tengo la mesa hecha ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí Vale, pues vamos a hacernos espadigas Espadigas chachis No, 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 no Vamos a hacernos un pico de madera ¿Vale? Hostia ¿Para qué? Eh ¡Ah! ¡Claro! Tiene sentido Joder, niña Es que menos mal que estás Y yo subiré arriba Y picaré y haré espadas de piedra Vale, niña Si no puedes subir para arriba Sube para abajo Inténtalo ¡Ah, ya déjame! Señor Espérame Espérame Amándote Madre mía, eh Las indiretas Tenemos un ligero problema, ¿vale? ¿Cuál? Eh Tú tienes bloques Es que tenías que haber agarrado Todos los bloques de la isla Todos Eh, pide mucho Todos No, no Porque ahora como subes ¿Cómo sales de aquí? Porque lo que hay debajo es nieve Bueno, tienes la pala Así que sí, puedes darle la pala Dale la pala ¿Pero a la nieve? Sí ¿Para subir? Pues no hay pala Pues no hay pala Pues no hay pala Pues vale Me parece correcto Toma Disfruta Disfruta de la vida Vale, me, me Creo que puedo, eh Con esto Me da justo Vale Eh, ¿qué haces? Suicidarme Para estar aquí Hola Eh Es que le das por todos lados En serio me haces Sí Vale, si puedes ir a esa isla Con ir a esa isla Ya estamos No, pero si es que Esta isla no la hemos terminado No, es que Habría que Hay cosas abajo, eh No sé si te has fijado Sí, sí Que a ti te tiro yo Sí, sí Me di cuenta Me di cuenta, amiga Me di cuenta Me di cuenta Sensual Sensual Pero necesitamos Un chicote Oh, hay una cama Oh, el sueño de cualquier andaluz ¿Eh? ¿Qué has hecho? Y robarte las cosas Ay, dime que tienes la lana No, no perdí No, ¿para qué quiero la lana? Porque Pues la verdad es que no sirve de nada Tener una cama aquí Si es siempre de noche Es el espacio Tío Es verdad En el espacio Hay que hacer Páncri Escúchame Con el pico de madera Que te he dado Tienes que ir a picar Eh ¿Qué? La roca que hay ahí Toma Ah, amigo ¿Qué razón tienes, mía? Y hazme una espada Y hazme un pico ¿Algo más? ¿Quieres la señorita? Sí Que el lepisma que tienes detrás Lo mates Ala, ya está Jo, macho ¿Qué pasa? ¿Por qué me hacen el focus A mí los lepis? ¿Qué os pasa? Porque como tienes el traje de astronauta Pues eres la extraña Del sitio ¿Tú ves acaso A los zombis Con Con traje de Mayotela, tío Mayotela Que estoy peleando Es que soy tu invitada Y no me das ni Papá No me das nada ¿Ni papá? ¿Quieres ser mamá? ¿Quieres ser mamá? Ay, Dios mío Pancry Qué desastre ¿Ya me tienes hecho Con paciencia? Eh, no Estoy picando Sigo picando Ya no, ya no pico ¿Un piquito ya? No piqué, jaja ¿Y la mesa de crafteo? Dime que tienes madera No ¿Te la di toda? Pero Pero, nia Pues estamos apañados, eh ¿Te la ha dado toda? Ven aquí, por favor, nia Que hay un lepien cerrado Sí, mira No, no, no ¿Por qué me has abierto la puerta? Mátalos, anda ¿Que los mates? A mí no, a los lepies Ay, pues nada Una mesita Otra mesita A ver, aparcado Por aquí ¿Y qué me habías pedido? Eh, pico Para ti, para mí Un piquito Yo voy a, mientras tanto Voy a ir Soltando toda la piedra Piedra, sí, sí, sí Toda la tierra que haya Para que tengamos bloques Bueno, para que tengas tú bloques Porque Yo voy a morir Con lo bien que me cuidas Pues voy a morir Será mi culpa si mueres, sí Seguro ¿Es mi pico? Ahí está, te lo he dado Vale, sí Y también te he dado Una espadita de madera Para que veas que te cuido Toma, toma, toma Agarra Otra vez la mesa No te la olvides Espérate, no, no Tengo que hacer unos cuencos Sí, un cuenco para comida Correcto ¿Has visto? Con el control Ahí están los cuenquisitos Yo sigo, mientras tanto, picando Ale, estamos estofados Estofados Voy a ver si de casualidad A lo mejor dentro de la De la esto puede haber algo ¿De la qué? De la otra isla, no creo, eh No, de De la nave No Oye, pero puedes agarrar Mira, mira, niña Puedes ir a la otra isla Nos vamos a ir a donde están todos los Los señores estos ¿Vale? A pegarnos con ellos Vale ¿Qué señores? ¿Estos? Sí, 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 sí Me llama la atención Vamos, sí me llama la atención Espérate, por si acaso Voy a dejar algo de comida La maderita Carbón Aquí no se deja nada Tiene una flor de afilado ¿Puedo hacer una paga de afilado? Pancry Espera, espera Pancry, mírame No, no quiero Mírame, senpai Bueno, da igual Luego lo hago Adiós, puja Adiós Y adiós, creeper La he dejado un poquito solito Venga Que estoy a dos corazones aquí contra un esqueleto Espérate, que bueno Dios, se muere y tú no haces nada Ay Ah, no, ha muerto ¿Pero esto qué? Pero, mía, que tienes que morir Sí, ¿no? Ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Ya vale con el bullying, ¿no? Díjeme Ahí está, agarra la maderita Hay una de oro Hay una de oro Tú agarra, tú agarra la maderita, Anía No, lo que tienes que hacer es poner la mesa Ponme la mesa por algún lado Pero, vuelve a la isla anterior No, te tienes que traer la mesa Vaya, pues gasto madera Pero si no tengo hierro Ya me dirá ¿Pero para qué necesitas el hierro? ¿Para picar el oro? ¿Para qué? Porque el oro es importante en nuestra vida Pícalo con el oro Hay, aquí hay blazes ¿Seguro? Hay blazes encima Corre, pica todo Todo Pica toda la madera Corre antes de que se empieza a quemar Que no Tú confías en mí, anda Yo he visto aquí abajo que hay algo Creo Y confío en que No me equivoqué ¿Eh? Y no me equivoqué ¿Qué mierda es esta? No sé, pero yo estoy agarrando Toda la madera que pueda Porque hay blazes encima nuestro No hay nada aquí Basta, una cabeza de Wither ¡Oh! ¡Mírame, por favor! ¡Mírame, por favor! Voy, voy, voy ¡Mírame, voy! Mira, una cabeza de Wither Estoy a medio corazón ¿Qué quieres? Aquí hay otra Mira, pues agárrala Porque a lo mejor está dentro de los retos La gente lo sabrá Pero la verdad es que no tengo ni idea Una cabeza de Wither ¡Ah, mira, aquí hay un cofre! Bueno, es tu canal Así que tú la vas a agarrar Genial Sí Mira, espai, ayúdame Toma, toma Vale, espérate, que hay un cofre por aquí Y yo, en serio Agarrao Tenemos Murciélago Y una chita Aquí hay más cabezas Oye, ¿se pueden adiestrar Murciélago? ¿O no? Oh, oh Me da miedo ese Uf, casi me caía En el único agujero Agarra ¿Pero what? ¿Y esto? Agárralo tú, agárralo tú Que a mí me da la risa Sí Tenemos cristales ¿Para qué sirven eso? Yo también Vale, y queda la otra carita Que la tienes en el otro lado Que no la agarre ¿Vale? Te he preparado el camino Para que la agarres tú Ah, vale, vale Es verdad Aquí está Sí Mamia Nia ¿Ha hecho una cruz? ¿Eso significa porque Tú misma Me estás haciendo una cruz? ¿Eh? En plan que me vas No pienses Todos sabemos que pensar nunca ha sido lo tuyo Me vas a matar, Nia Sí, sí Vamos A besos No Vale, vamos para arriba, venga Oye, espérate, Nia, 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 Nia ¿Qué? Espérate, ven Vamos para arriba Vamos para arriba Dale para arriba Ahí está Uepa Eh... ¿No te das cuenta que tienes cosas...? Sí, pero puedes pasar ¿Cómo? Puedes pasar, mira Mira, quieto Espera, espera, papá Páncre, espera, espera Mírame, ¿me ves? Pero si es que te he roto las cosas Pero he salido por el lado que estaba sin abrir Sí ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo sale? Venga, ¿listas? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Mi caminera? Oh No se puede Se puede entrar, pero no salir Sí, se puede salir también Pero vaya Sí, claro Hay que saber hacerlo Oye, Nia, pero una cosa ¿Qué? Vamos a por los blazes Pero escúchame, escúchame, Nia ¿Te das cuenta? ¿Que no hay sol? ¿Sabes por qué? Es que estamos en el espacio No, 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 no ¿Por qué tú eres el sol? Las fichas Hasta las fichas Fancry Vale No te quiero armar Pero voy a morir Otra vez Eres una grande, Nia Es que estaba medio corazón No me alimentas Soy tu invitada Y no me das de comer Estás ahí para hacerme la... No te doy de comer Pero ¿qué quieres comer tú, Nia? También Vaya tela Cualquier cosa ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Vale, has agarrado tú las cosas, ¿no? Porque yo no sé Sí, 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 sí Toma Y mi espallita Y mi piquito Toma tu espallita Y... Tu piquito Toma, ahí está Vale Toma a ti Toma a ti Toma a ti No, mi piquito era de piedra ¿Por qué me das el de madera? Cacho Es cierto Pues solo tengo uno de piedra, ¿eh? Claro, porque no te lo habrás hecho Normal, dame el de piedra Es mío ¿Segura? Si no crafteas las cosas, es cosa tuya Ah, bueno, vale Entonces toma a ti Toma a ti, toma a ti Vale, estoy subiendo ¿Ves? Estoy subiendo Cuando subas aquí arriba vas a tener una fiesta de Blaze Ala, ya empezó Madre mía, no estás son fiel Hostia ¿Qué le he dicho? Hostia, Nia Yo me piro, ¿eh? Ha sido un placer Venga, hasta la próxima Chao Ya, ya, yo he peleado Oh, oh, Nia Páncreas, te vas a morir Páncreas, te vas a morir Nia, tengo malas noticias, Nia Sí, estoy viendo el creeper Ahora yo he muerto Te quiero Ven para acá, anda Ay Que no, que yo voy con los blazes Vale, vale, no, no Pero es que yo voy a dejar en el cofre Las cosas Vale, déjalo Mira, en mi cabeza The Wither también Vale No, se me ha quemado mi pico Te dije que quitáramos la madera ¿Te lo dije o no? ¿Te lo dije o no? Una pena Una pena Oye, pero razón tenías, ¿eh? Siempre Y nunca vas a escaso Siempre Ahí está el pico Ahí está el pico Ahí está el pico Creo que me voy a suicidar Porque no tengo comida Ah, pico Ah, pico Uf, sí tengo comida Pero bueno, venga Con todo esto Oye, Nia De momento no he muerto En el episodio Esto, esto Escúchale Porque lo estoy haciendo yo todo Eh, eh No te quito la razón La verdad ¿Y a dónde están disparando los blazers? Oh, tengo Una bolita de Bob McEw Y... ¿Y eso para qué sirve? Para nada Venga, Nia Vámonos Lo tengo Estoy pidiendo contra los blazers Con un... ¿Con un qué? Con un... Pan, pan, pum, pum, pum Estoy ardiendo Adiós He estado en fire ¡Oh, lo que hay aquí! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¿Dónde estás? ¡Ay, mi madre! No cae aquí ¿Dónde estás? No lo sé Pero creo que ha agarrado Todo lo de esta isla ¡No! ¡No! ¡Me he quemado! ¡Nia! No mueras Que yo he aguantado aquí Como una campeona ¡Nia! Estoy... Creo que voy a morir ¡Nia agarra las cosas! ¡No, no, 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 no! ¿Yo qué voy a agarrar? Yo... Yo soy la que muere ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uuuu! ¡Qué tensión! ¡Eh! ¡Joder, pan, crita! Te dije que había... De esto Y no me hiciste caso Vale, pero tenemos Dos diamantes Una varita de blaze ¡Ah, qué rico! Infraladrillo ¡Guau, guau, guau, guau! Y ladrillo, eh, ojo ¿Para qué sirve el ladrillo? ¿Qué cojones? Pero hay que romper el spawner Y habrá más cosas Recuerda que en estas... ¡Oh! ¡He pegado un pigman! Pero aquí solo hay un pigman, eh No te rayes Eh... Pues, Nia Esa isla me da miedo ¡No! Es la isla final Venga ¿Cómo que isla final? Sí, sí ¿La isla final del episodio? ¿Tú crees? Sí, 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 sí Hay que ver si hay algo Pues entonces voy a hacerme Un poco de comida ¿Que sale un único pigman? ¡Qué gran mentira! Está lleno de pigman ¡Joder, macho, pancris! ¿Qué quieres? Que voy para allá Que voy para allá ¿Para mí? Que haga algo Madre mía Espérate, voy Vale, espérame My friend My friend ¿Por qué los fleas Están tan arriba? No entiendo Sí, pero yo aquí estoy Sin armadura Sin nada Y aquí dándolo todo Qué cracker en día De verdad No dejas de sorprenderme La pilaza, olivarrote, nieve Mira Mira, mira, mira Ya empezamos Ya empezamos Sí que ya empezamos Vale, voy para allá Oh, no he muerto Increíblemente no he muerto Vale, pues ahora Buscar el spawner Lo suyo sería tener agua Sí, sacas el agua Pues no lo sé En Murcia no estamos Así que Debe ser difícil Más difícil que en Murcia Por eso mismo Joder, me cago en la madre Que caiga al fuego Yo no lo voy hasta a encontrar El spawner y romperlo Seguro que ¿Segura que hay spawner? Tiene que haber un spawner O si no tiene que haber Algo secreto, ¿no? No tiene por qué, ¿eh? No en todas las islas Hay cosas secretas Ah, no, entonces No mola Pero a ver, no Al revés, mola Porque nunca vas a saber Dónde te vas a encontrar algo Interesante, niña Pero es curioso ¿Dónde está el spawn? Tiene que haber un spawn Porque están spawneando bichos ¿Tú crees? No Pero en todo caso Vamos a hacer una Una Un hueco rápido de estos Y si no vemos nada Pues mira Se me ha roto el pico No pasa nada Vení, hazte TP Hazte TP Que lo he encontrado ¿El qué? ¡Perry! ¡Perry! ¡Venga, ni al po... Eh Pero Ah, mira Gracias por el pico No quiero volver a jugar contigo Me voy resentida Eh, pero a mí Hazte TP Anda ¿Qué TP? Estoy aquí al lado Le doy un poco los plates De dos, cuatro tianas Me quemo un poco Ya muero He muerto ¿Cómo has muerto? Está aquí Mira, otra más ¿Y esto de qué? Vale, pues Lo vamos dejando por aquí, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que lo vamos dejando por aquí Sí, sí, pero debajo Porfa, debajo Debajo, debajo Debajo, debajo Sí, sí Mira, es que es como Donde tú prefieras, niña Yo soy más de arriba Pero, eh Sí, dentro de mí también Venga Tú lo has dicho, eh Tú lo has dicho Yo no digo nada Vale Pues nada ¿Qué reto de likes vamos a pedir? ¿Reto de likes? Pues los que la gente quiera Amiga Que ellos decidan Vale, pues si os gusta La nueva serie, chicos Darle mucho amor Mucho amor Por el Galaxia Pania ¿Vale? Amor Del rico, rico, rico Como el nuestro No, no, no No, no Vale, vale, vale Lo voy pillando Lo voy pillando Y por eso Que si os ha gustado Pues ya sabéis A darle likecitos Y a ponerlo en los comentarios En plan Oh, me encanta Galaxia Pania Y más vuestro shipeo Jaja Y todas esas cosas Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Adiós Chao Le pega